Amigos, regresamos a las entrevistas al podcast de México y estoy aquí con nuestro querido Antonio Hernández. ¿Este apellido? No, Gómez. Gómez, ¿verdad? Sí, sí, sí. Antonio Gómez, marketing y relaciones artísticas para Roland. Y luego me dices que haces cosas aburridas de Roland, pero trabajar en este tipo de marcas, amigos, no es tan aburrido, aunque sí tiene su parte. Hay de todo, hay de todo. Hay de todo. Mi querido Antonio, gracias por ser un enlace de Roland con México. Gracias, primero que nada, por todo su apoyo y también gracias por la masterclass que vamos a vivir en el día de mañana con el Dr. Supreme. Sí, nosotros encantados de estar apoyando y más que nada, ¿sabes qué? En un sector de instrumentos que a veces es complicado encontrar en cualquier lado. Entonces, vaya a poder ofrecerlos, poder tenerlos aquí y poder traer a alguien como Dr. Supreme para que también comparta de primera mano cómo se produce con estas herramientas. Encantados. Traes una playera del día de hoy muy especial que desde la mañana, que aparte amigos me regalaron una, ya la voy a usar pronto, pero es el momento donde Roland está retomando algo quizás que había perdido, la síntesis, en este punto más romántico de ella. Digamos que estamos llegando a la cúspide del desarrollo tecnológico que nos da en este momento para Roland lo mejor de dos mundos, ¿no? La sensación, la tradición de los faders, de los knobs, con las ventajas de lo digital. Claro. Y entonces en estos últimos productos y en muchos otros que van a venir próximamente van a poder ver. ¿Que nos vas a apuntar? En exclusiva. En exclusiva. Amigos, en exclusiva. Pero próximamente pueden esperar muchas cosas de la marca, por supuesto trayendo reediciones de los clásicos, pero también mostrando cada vez cosas nuevas, ¿no? Como los Aira Compact, que también han sido un éxito. Pues estamos muy felices de que a México le ha gustado mucho estos formatos también nuevos de la marca. Y es que yo soy ferviente admirador de Roland y he tenido la fortuna de tocar y jugar con ese tipo de herramientas fantásticas. Pero también te voy a decir algo, soy ferviente, ¿cómo se dice? O sea, también cuando algo veo que no me gusta, también lo he dicho. Porque ha pasado en algunos años que los productos lo sentía como a medio hacer. Pero quiero ser muy claro con esto, es que el Juno X está de locura el día que lo pudimos por lo menos ahí sobar. El Júpiter XM, las nuevas versiones de la Aira Compact, la SP404, o sea, tienen puros macanazos. Sí. Eso, ya no se había sentido eso, ¿no? Con Roland. De manera, o sea, como que estaba desperdigada quizás la idea, quizás. Bueno, pues, básicamente, a veces hay rondas en el desarrollo en donde se intentan ciertas cosas, a veces no funcionan, a veces sí, a veces, o a veces, como le ha pasado muchas veces a Roland, ¿no? Sacamos TR-808. Que a nadie le gusta. Nadie le gusta y dices, pues bueno, supongo que por ahí no es. Ya la tiramos, ¿no? Y de repente, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasó? ¿Ya no la van a hacer? No, ya, pues nadie la quiso. La herencia máxima, ¿no? Ajá. Y ahora, la leyenda, ¿no? La leyenda. Y eso me encanta de Roland y por eso siempre utilizo sus herramientas y hay cosas que yo considero preciadas. O sea, mi Ju106 ahí va a estar para siempre, pero tengo que decir que, por ejemplo, la T8 en formato boutique, cosas como portátiles, también se implementan y se complementan al mundo de la música. Te quiero preguntar, ¿hay otras líneas también de Roland que se están trabajando también para creadores? ¿Cómo está ese ambiente de Roland ahora? Claro, tal vez muchos conozcan a Roland específicamente por el Júpiter, ¿no? Claro. Por el Juno, estos nombres muy grandes. Pero la verdad es que también Roland ha ido evolucionando mucho y también ha ido creando cosas para creadores de contenido, para podcasters, ¿no? Tenemos esta línea que es lo que nosotros llamamos Smart Music, que son, vaya, interfaces para teléfono o para multidispositivo, ¿no? Como es la Go Mixer Pro, donde la necesitas para tu teléfono, la conectas. La necesitas para tu laptop, la conectas. Entonces, interfaces de video para conectar múltiples celulares, cosas así. También entendiendo que hay muchas necesidades que cubrir y que, pues vaya, la tecnología de Roland está siempre tratando de estar en punta de lanza. E incluso hace no tanto les fue súper bien también con los Bmoda, ¿no? Como ganó premios las nuevas ediciones de los Bmoda, que son también buenísimos para producción, DJ set, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, claro. Justo hace no muchos lanzamos nuestra serie profesional para mezcla y mastering. Se llama M200. ¿En qué precio? Rondan los 10, me parece. Ah, súper. O sea, en dólares más o menos, ¿cuánto es el precio de lista? Yo creo que deberían de estar como en los 400. Súper, como para tener, para que toda América Latina se pueda dar una idea. Sí, claro. Y bueno, y también justo de la mano del Departamento de Relaciones Artísticas empezamos a también explorar audífonos personalizados. No pueden encontrar edición especial ilimitada de Rolling Stones, de Jimi Hendrix y de algunos otros próximamente. Ah, súper, súper. O sea, digamos ya también con propiedades intelectuales también están. Sí, sí, andamos ahorita explorando de todo y pues justo también todo eventualmente va a convergir a Roland Cloud, por ejemplo. Claro, eso es importante ahorita mencionarlo porque es el motor, ¿no? Actualmente ya es el motor de los intensores que tenemos del Juno X, también del Jupiter XM. ¿En qué más está integrado el Zencore y todo ese tipo de cosas? Sí, de entrada Roland Cloud es el hogar en donde está justo la tecnología Zencore, que incluye los chips que tienen los productos físicos, pero también con la compatibilidad de los plugins Zenology, ¿no? Entonces, justo la idea es, la idea de Roland ahora es, claro, todo este desarrollo tecnológico y para qué nos estamos yendo a lo digital. Justo para eso, para dar soluciones más que problemas. Claro. No, porque sí, todos nos dicen, oye, es que ya no van a sacar algo, este, analógico. Claro. Y es, tiene lo bello, claro que tiene lo bello, pero también nosotros estamos explorando este otro lado, ¿no? En donde tú tienes tal vez sí tu Jupiter X enorme en tu estudio, pero tal vez es demasiado riesgoso llevarlo de un lado para el otro. Claro. Y con tu MC chiquita puedes descargar esos sonidos que tú tienes, recrearlos en el motor, porque comparten el mismo motor y usarlo como si tú lo hubieras diseñado ahí, ¿no? Entonces, la ventaja, la portabilidad, la practicidad, también a la hora de trabajar con gente del otro lado del mundo, ¿no? Decirle, mira, aquí te va mi archivo Zencore, tú lo abres con tus plugins de Roland Cloud y lo vas a poder emular otra vez, ¿no? Entonces, este, Roland se está yendo mucho para allá, no solo en Zencore, también en otros dispositivos que tal vez son para usar samples, por ejemplo, el SP-404. Vas a poder encontrar contenido descargable de ahí, que ahí vaya pagado, gratuito, actualizaciones, también contenido exclusivo de artistas, ¿no? Y regresamos también a las estrategias, pues, con artistas de renombre. Y pues, así lo vamos a estar yendo, ¿no? Entonces, en un futuro, todos los productos Roland no solo van a ser lo que tú compres y tengas físico, sino las constantes actualizaciones que vas a poder descargar en Roland Cloud. Que eso es fantástico, porque algo que se le agradece a las marcas es como lo que ha pasado con las nuevas actualizaciones de la TR-6, por ejemplo, que se convirtió en una máquina distinta, casi casi, o sea, como que sienten distintas. Yo que la tuve hace tiempo, como que dices, ah, perfecto. Y también los usuarios de la TR-8S están muy contentos por las actualizaciones que les han caído y como que ese tipo de cosas hablan muy bien de la marca. Y desde mi punto de vista, como, eh, así como he sido juzgón, o como se dice, este, he dado mi juicio cuando cierras cosas que no me gustan. También tengo que mencionar que Roland está haciendo cosas fantásticas ahora y se siente distinto. Hay una, no sé, hay una cosa ahí muy interesante con la marca. Claro, y digo, ahorita la ventaja que abrimos la oficina en México ya hace cuatro años, pues también estamos priorizando el mercado latino, ¿no? Que a veces, pues, digo, por razones logísticas, de cultura, tal vez a veces no se tenía tanto en cuenta. Ahora estamos al pie del cañón, alzando la mano y diciendo, oye, mi, 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 mi gente, mi comunidad aquí necesita estas cosas, necesita este tipo de consideraciones. Claro. Y entonces, este, también vamos a poder encontrar en los siguientes diseños de todos los productos y de todas las gamas, este, pues, un espacio para la, para el mundo latino. Para la cultura latina. Y eso es muy valioso y ojalá se lo veamos reflejado en todas las líneas de producto muy pronto. ¿Qué opinas de México, mi querido Antonio? No, pues, este, me encanta, me gusta verlo crecer, ¿no? Gracias a ustedes, porque es imposible si no fuera así. De la última vez, ¿no? Que éramos, ¿cuántos decías que éramos? Éramos ocho. Ocho y que ahora seamos doce. Catorce ahora. Catorce. Este, no, pues, está increíble, ¿no? Y de plano ver que abrimos puertas y a los diez minutos ya tenemos nuestro stand bien, ¿no? Claro. O sea, se agradece y, pues, nosotros felices también de contribuir en esta parte. Es un esfuerzo conjunto y siempre agradecidos por todo lo que hace Roland para México. Es su casa como siempre. No, muchas gracias. Gracias, querido Antonio. Vamos a seguir en las entrevistas aquí en México 2022. Estamos con Antonio Gómez de Relaciones de Marketing y Artistas. No, más bien, ¿cómo dije? Marketing y Artistas. Siempre lo digo mal. Marketing y Relación con Artistas de Roland, que nos ha contado cosas fantásticas. Seguimos en las entrevistas y nos vemos muy pronto.